El VIH no nos mata, la discriminación sí. Pues ojalá salga pronto una vacuna contra la discriminación... ¡Ah! ¡No, discriminación! Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto Caza Prore, porque la chorra de las prores las cazamos al vuelo. Y, ¡ojo! Ahí que resulta que... Twitter revela que su algoritmo beneficia a la derecha. Un estudio interno de la plataforma indica que su algoritmo amplifica mensajes conservadores. También en España. Un fenómeno que no se sabe explicar. O sea, sí se sabe explicar. Yo aquí te lo cuento, tú tranquilo. Por todos es sabido claramente que todas las big tech, todas las multinacionales y todos los medios de comunicación siempre han estado totalmente apoyando a Donald Trump. Y por eso todos los progres en Estados Unidos han estado siempre lamentándose y llorando y gritando. O sea, gritando y llorando por todo, pero en este caso estoy hablando de otra cosa. Estaban gritando y llorando por esta victoria de Donald Trump que les ha sentado como una patada en el culo. Sin embargo, la otra cara de la moneda sería Donald Trump contentísimo cada vez que le hacen algo los medios de comunicación a su favor. Fíjate que contento está gracias a todas las true news, que es un término que ha inventado él, las true news. No las fake news, no, no. Las true news, que son cosas buenas que han dicho constantemente todos los medios de comunicación de él. ¡Salvo que no! Por parte de Twitter tenemos la suspensión permanente de Donald Trump. Recordemos que Twitter revela que su algoritmo beneficia a la derecha. O sea, tened esto en mente todo el rato. Y es que la noticia dice así. Grupos conservadores de todo el mundo están haciendo campaña bajo el argumento de que las redes sociales los censuran. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Este jueves, Twitter ha hecho público un estudio elaborado por sus expertos que concluye que el algoritmo de la plataforma amplifica los mensajes de la derecha. Que esto como titular te puede quedar muy bien, pero los matices son muy importantes y vamos a ver lo que está pasando aquí. Sin embargo, el informe de Twitter reconoce no conocer las causas de esta amplificación de los mensajes de la derecha. No estamos del todo seguros de por qué está sucediendo, apunta. Para ser claros, la amplificación podría estar impulsada por los usuarios, las acciones de las personas en la plataforma. Pero es importante que compartamos esta información. ¿Para qué? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces es gracioso porque Shine McShine, el famoso Shine McShine, que siempre lo hace todo muy bien, ha hecho un hilo para... Mira, mira qué malo es todo. Mira, qué malo es el capitalismo, qué malo es la derecha, que está inmiscuida en todo. Y en realidad nos ha dado bastante la razón con lo que vamos a contar aquí. Bueno, aquí explica lo que ya hemos contado, ¿no? Que un estudio, bla, bla, bla. Y añade, aunque para muchos esto solo es una constatación de lo que ya sabíamos, también evidencia un problema muy pero que muy gordo. Sí, Shine McShine, sí, claramente, sí tienes un problema, sí, 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 sí. Aunque, bueno, en el fondo sí que tienes un problema con esto, lo que pasa que no es el que tú crees. Porque lo que ocurre en Twitter no es ni mucho menos la excepción. Hace unos meses un estudio reveló que el algoritmo de Facebook actuaba amplificando los mensajes de extrema derecha más que ningún otro tipo de mensajes. Vaya, resulta que no es solo Twitter. Espérate, que también es Facebook. También Google reconoció que el algoritmo de YouTube favorecía los vídeos de cuentas de extrema derecha. Bueno, no de cuentas de extrema derecha, sino de temas. O sea, ¿entendéis ya un poquito? Y también resulta que ocurre en TikTok. Vaya. Y es que no tenemos que olvidar esta parte. Para ser claros, la amplificación podría estar impulsada por los usuarios, las acciones de las personas en esta plataforma. Pero es importante que compartamos esa información. Porque aquí ya hemos hablado varias veces de este tema. Ya hemos hablado otras veces, por ejemplo, del caso de la mujer aquella que filtró las cuentas internas que había varias maneras de obrar. Simplemente dejar las cosas al tuntún y que el cliente decidiese que entonces todo tendía hacia la derecha. O inmiscuirse, meterse de por medio y que el usuario tuviese que ver lo que le interesaba a Facebook. Que era izquierda y cosas así. Lo que pasa es que, claro, entonces el cliente se iba. O sea, se iba, ¿no? Si no recibía estas cosas, se iba. O sea, no es que el algoritmo de golpe fuese mágico y tal, sino que el cliente igual quería eso. Que igual, claro, que bajaban las visitas, bajaba el interés por Facebook. Pero entonces las redes sociales apoyan a la derecha, las redes sociales apoyan a la izquierda. O existen los usuarios y luego los directivos. Quizá cada uno tiene sus propios intereses. Los usuarios hemos visto que tienen ese interés por la derecha y tal. ¿Qué pasa con los directivos? Estados Unidos, Joe Biden, vamos, se alía con las Big Tech para fomentar la colaboración en ciberseguridad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido una reunión con los principales directores ejecutivos tecnológicos al fin de buscar estrategias para combatir cibercrimen, desarrollar tecnologías más seguras y sus cosas. Bueno, se han reunido solo por eso, sí. Las Big Tech respiran más tranquilas con Biden al mando de Estados Unidos. Su campaña recibió 21 millones de euros de las compañías de Internet. Y no olvidemos la publicación de la revista Time. La revista Time desvela que el complot que dio la victoria a Biden, Donald Trump tenía razón. Vale, este mensaje es sensacionalista. En realidad no decía Nelson, sino que, bueno, se habían inmiscuido para eliminar fake news. Ya sabéis, ¿no? O sea, no es tal cual, pero, o sea, es más sutil, pero, a ver. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque es que recibo mucha información de golpe. Y claro, no sé si están a favor de la izquierda, de la derecha, tal. Pues vamos a ver, los directivos... Es que ya ha habido muchas filtraciones de que los directivos defienden al Partido Demócrata y toda la agenda progre y todas estas cosas. Y es que constantemente nos están censurando. Sí, están censurando contenido, están censurando, pues, palabras, temas, cosas que decimos. Tengo que poner muchas palabrejas y tal para que no se detecten. Y claro, pero ojo, ¿qué pasa aquí? Que me censuran ciertos temas, pero me dan más promoción. La cosa está en que están las directrices y las normas de Facebook y de YouTube y de Twitter y de tal que pueden ser controladas más o menos por decir, no, estas palabras, cada vez que recibáis estos temas, estas opiniones, pues, de temas trans, de temas de desplazamientos ilegales de un paisato, todo eso, pues, esto lo diráis. Pero luego está el algoritmo, que ya no es un algoritmo en sí, es, pues, una inteligencia artificial que va a lo suyo y que no responde a un programador. No está el tío ahí poniendo... No, 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 simplemente es... ¡Ah, venga! Quiero horas de contenido, quiero que la gente esté mucho tiempo, quiero que estén ahí constantemente. ¿Y cómo están ahí constantemente? Dándoles lo que quieren, dándoles, pues, lo que no tienen otros sitios. Porque es que para ver continuos de izquierdas ya tienen la tele, la radio, los periódicos, todo. Lo que pasa es que en Internet ha habido un resquicio que no ha estado controlado, pues, ni por grandes corporaciones, ni por el Estado, ni por empresas corporativistas y tal. Y entonces se ha dejado a la gente, a la ciudadanía, a, pues, tíos con una cámara en el comedor de su casa, que incluso empezaron grabándose así con el móvil en una habitación y tal, pues han dejado a estas personas hacer su propio contenido. Y claro, la gente, pues, ha querido escuchar otras opiniones que no sean las del gobierno, las del Estado, las que le enseñaron de pequeño en el colegio, en las escuelas estatalizadas. Y para salirse de esta doctrina hegemónica, lo único que tienen son estas redes sociales y, pues, estos mensajes y demás. Entonces, obviamente, como esto es el nuevo punk, pues se escucha. Y la gente está harta del resto. Sí que es verdad que hay gente muy adoctrinada y tal, que sigue queriendo escuchar el mismo mensaje que cuando eran pequeños, que, pues, escuchan los mensajes estos de izquierda, el Sharm and Shine y todos estos. Pero hay gente que madura en el mundo y, claro, y el gobierno y los medios de comunicación y todos estos que están compradísimos, subvencionados y tal, pues no pueden permitirlo. Entonces, ¡frasca! Pero, oye... Y cuando es sistemático y te lo encuentras en todas las plataformas, que no es que el CEO de esta empresa sea de derechas y este de izquierdas y este de tal, sino que es siempre que el cliente decide, la tendencia es a escuchar estos mensajes de extrema derecha, es que el cliente quiere escuchar eso, no es que haya una conspiración, es que quieren eso. Y lo que pasa en realidad es que los directivos, que lo que quieren es un Estado fuerte que intervenga en la economía para darles privilegios a ellos, están asustados y dicen, bueno, pues voy a modificar el algoritmo, voy a poner los censores, voy a poner tal, para que, pues, no sé, pase algo, porque es que esto no puede ser. O sea, al final sacrifican beneficios para meter ideología política y conseguir los beneficios vía estatal, ya sea con leyes que quitan la competencia, ya sea con subvenciones, ya sea con lo que sea. Y eso es lo que nos demuestra, pues, esta noticia, el hilo de Shine McShine, que se ve que es sistemático, y todos los estudios que van saliendo sobre el tema. El cliente quiere una cosa, el CEO quiere otra y el político quiere la misma que el CEO. Así estamos. Pero bueno, muchas gracias a todos, un poquito más de gracias a los Patreon, un saludo y nos vemos.